Señor, vamos a dar directamente paso a que empiece a correr el reloj en este momento. A la cuenta de 3, 2, 1, hoy cocino por ti. Amigo, cuando quiera, se mete directamente en la cocina. No pierda el tiempo con nada. Le aconsejo que aproveche cada uno de los segundos porque 11 minutos es muy poco para cocinar. Se cocina en vivo, como ustedes saben, y obviamente juegan a los nervios realmente en contra en todos los casos porque parece fácil cocinar en vivo, pero no es nada fácil. Los participantes obviamente se ponen muy nerviosos, muy tensos con cada una de las elaboraciones de los platos. ¿Cuánta temperatura necesita? Aquí necesito 4, 4. 4, 4, perfecto. Sin querer, casi le acierto a la temperatura. Vamos a recordar a la gente qué necesita en su casa para cocinar estas chuletas de cerdo en salsa de tamarindo. Señores, tomen nota, los ingredientes para cocinar lo mismo que va a cocinar Miguel el día de hoy para buscar el sueño. Y necesita una chuleta de cerdo grande, una cucharada de mostaza hile, sal, pimienta hile, por supuesto. Para la salsa de tamarindo necesita una lata de pulpa de tamarindo en conserva, 50 gramos de azúcar morena, un cuarto de taza de vinagre blanco, una taza de vino tinto, 100 miligramos de crema de leche, una cebolla perla. Y va a ser una ensaladita también, que también le voy a recordar los ingredientes en este momento, para que tome nota en su casa. Dos papas grandes, una zanahoria, 50 gramos de alberja, 50 miligramos de mayonesa, 100 gramos de queso crema, 4 hojas de lechuga crespa, 50 gramos de tomate cherry y una ramita de perejil. Señores, como ustedes saben, todos los ingredientes que utilizan los participantes aquí en Hoy Cocino por Ti son de los amigos de ILE. Señores, los amigos de ILE están siempre presentes aquí en cada uno de los sueños. Y como ustedes saben, es una industria lojana de especerías 100% natural, con las que el Ecuador se pone muchísimo más rico. Y siempre recalcamos la labor social que realizan los amigos de ILE y el desarrollo comunitario mediante el cual hacen parte del proceso productivo a todos los agricultores de la zona. Gracias de corazón a la gente de ILE por realmente ser parte de cada uno de los sueños aquí en Hoy Cocino por Ti. Empieza a tomar forma, empieza a alargar humito esta cocina, empieza a alargar aroma, me gusta. Empieza a tomar forma este plato que hoy el día, el día de hoy Miguel va a tratar de hacer y conquistar el paladar de los jueces para ayudar a su padre a ampliar el negocio. No lo quiero desconcentrar mucho, pero me quiero también meter un poquito en la historia que me cuente un poco de su vida. ¿Usted vive con sus padres? Sí, con sus padres. ¿Con sus padres? ¿Tiene novia? Sí, claro. ¿Tiene novia? Claro, no, yo estoy soltero. ¿Qué pasa? ¿Está mal, está soltero, señores? ¿Está mal, está soltero? No, no está mal. No, no está mal. No, claro que no está mal, sino que hacemos un llevado solidario para buscar novia conductora a este programa. ¿Qué pasa? ¿Eh? Me están discrepiando, ¿acaso? ¿Usted me ve? ¿Qué pasa? ¿Eh? No, no, tranquilo. No se pongan nerviosos. No, no, tranquilo. Escucha una cosa, es su novia, ¿cómo se llama? Aprovechemos para hablar con su novia también. Dianita, te mando un saludo. Estuvo de cumpleaños de jueves pasado, entonces aprovecho esta oportunidad. Aprovecho. ¿Qué le regaló para el cumpleaños? Una salidita, una comidita. ¿Preparamos esto por el cumpleaños? ¿Listo de comer? Claro, como quien practica. Ah, pero muy bien, el hombre es de los que... Claro, me gusta eso porque el hombre es de los que utiliza la cocina para conquistar, para agasajar a una mujer. Me gusta. ¿Ha utilizado la cocina alguna vez para agasajar a su novia, aparte de esta oportunidad de su cumpleaños? ¿Perdón? ¿Ha utilizado la cocina alguna vez para agasajar a su novia? Sí, claro, algunas veces. ¿Varias veces? Sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. Me parece muy bien. ¿Y le cocinó esto mismo? ¿Cuánto me queda de tiempo? ¿Qué necesita? ¿Cuánto me queda de tiempo? Le quedan 7 minutos 46 segundos. Viene bien, viene bien, no se preocupe. Si quiere, para mí tendríamos que levantar un poquito la temperatura de las chuletas. Sí, por favor, sí, sí. Me parece que está un poquito bajo y le da cita temperatura. Porque el cerdo necesita estar cocido. Exacto. El cerdo, por supuesto, como ustedes saben, es de los obvios de Mitro, como todos los cortes que utilizamos aquí en Hoy Cocino por Ti. Y recuerde algo muy importante. Tiene el timbre para convocar a cualquiera de los jueces en el momento que usted lo consigue necesario para que le den el toque especial al plato que va a cocinar el día de hoy para cumplirle el sueño de su papá, que es ampliar el negocio, para poder tener una buena calidad de vida, para realmente crecer como cualquier ser humano quiere crecer en su vida. Bueno, hoy Miguel está luchando para dar una oportunidad a su padre de crecer. Su padre ha tenido cáncer de próstata. ¿Cómo se encuentra? ¿En qué estado se encuentra? Muy bien en este momento. Está bien los controles y todo eso. ¿Y lo han jugado su padre? Sí, ya lo hicieron en una operación. ¿Y hicieron quimioterapia? Sí, exacto. No, 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 no. Antes no tuvo que hacerse el quimioterapia. Porque realmente es muy invasiva la quimio. Sí, claro, claro. Muy interesante. Muy interesante que hayan podido operarse y que haya realmente tenido una recuperación favorable. ¿Cómo viene? Los jueces están expectantes, están mirando. No sé si lo ven bien, lo ven mal. Ya evaluaremos. Cuando los jueces quieran levantarse, algo muy importante. Pueden levantar la mano y automáticamente me avisan, se ponen de pie porque no solamente tienen que ser convocados por el timbre, ¿no? Ustedes se pueden levantar cuando tienen, como saben, es su casa. Y pueden opinar perfectamente. Señores, vamos a meternos directamente con el consejito de uno de los amigos que nos acompañan, por supuesto, también todos los días en El Cocino por Ti. Estefi está con los amigos de Bonella. Así es, Agustín. A mí me encanta. Y ustedes sabían en casita que margarina Bonella está libre de grasas trans. Tiene 0% colesterol y además contiene vitamina A, E y D. Usa Bonella para hornear, esparcir y cocinar porque le da un delicioso sabor a todas tus comidas. Te recomendamos una alimentación balanceada y actividad física. Cuida tu salud y disfruta de Bonella como lo hago yo cada mañana en el desayuno con mi pequeña. Qué rico que es. Utilicen Bonella, amigos. Como ustedes saben, es el toque especial que le da a las comidas en su casa y restan solamente 5 minutos, 35 segundos en este momento recta final. Empezamos a ver cómo prepara esta ensaladita en este momento, Miguel, para acompañar estas chuletas en salsa de tamarindo. Y algo muy importante, como siempre les recuerdo, ustedes pueden ser parte de Hoy Cocino Por Ti participando aquí, cocinando por un sueño. Seguramente usted tiene un amigo, un hermano, un vecino, alguien que necesita de su ayuda y usted le puede brindar esa ayuda cocinando, viniendo al canal y en 11 minutos conseguir el sueño de esa persona querida o una fundación o lo que sea que usted considere necesario que pueda brindarle por medio de la cocina. Me parece muy interesante esa oportunidad y obviamente tiene que contarnos su historia, tiene que contarnos su caso a nuestro mail de contacto que es hoycocinoportis.com para que pueda ser parte de Hoy Cocino Por Ti o colaborar con cada uno de los sueños. Gracias a ustedes, gracias a la solidaridad de cada uno de ustedes, muchos de los sueños se van cumpliendo a pesar de que no pasen las etapas clasificatorias porque a lo mejor no están dentro de los estándares que los jueces consideran necesarios para avanzar de etapa. Sí o sí se cumplen los sueños gracias a ustedes que tienen un gran corazón. Y algo muy importante, les voy a recordar, como ustedes saben los días lunes, los días lunes nosotros damos tres recetas en las redes sociales en las cuales ustedes deben participar y deben elegir qué receta el día viernes los participantes cocinan en el repechaje. Las recetas de esta semana se las digo rápidamente, pero obviamente tienen que entrar a las redes sociales y decir cuál prefieren que cocinen los participantes. Esta semana vamos a poner enrollado de pollo en salsa de champiñón, estrogonofe y pescado al ajillo. Esas tres recetas van a estar en nuestras redes sociales y ustedes deben subirse a nuestras redes ahí, participar y decir qué receta quieren que cocinen los participantes el día viernes y se pueden ganar un gran premio gracias a los amigos de Mitro. Y en este momento Stefi tiene un consejito para nosotros. Y no le gusta el tamarindo, a mí me encanta, pues les cuento que es un ingrediente muy utilizado en la cocina oriental para salsas, sopas y deliciosos platillos, aparte que tiene un gran valor nutricional, combate el estreñimiento y protege el sistema digestivo, así que ya sabe, consuma tamarindo, qué rico. Consuma tamarindo, es muy rica la salsa de tamarindo, de verdad, pero tiene que tener un punto justo de cocción. Señor, ¿usted no va a utilizar el timbre para los jueces? Yo le digo que me parece que... Señor, aquí llevamos. Felipe Campana. A Felipe, venga Felipe. Es muy importante llamar a los jueces y lo digo siempre, porque de alguna manera los jueces tratan de darle el toque especial a cada uno de los platos de los participantes. Usted ya no puede hacer más nada hasta que Felipe se retire de la cocina, así que se viene acá conmigo. ¿Qué hago si está perfecto? Pruebe, pruebe, a ver cómo está eso. Pruebe, si le falta un poco de sal o quizás un poco de sal. Está muy bien, con un poquito más de temperatura, puedes retirar si quieres la carne y te reduzca bien para que tenga mucho más de consistencia. Ah, muy interesante. Entonces el sabor está muy bien, trabajas muy limpio y como decíamos con mi mítica y la tienes muy clara. No casualmente conquistó a su novia de esta manera, Felipe, usted que utiliza la comida para conquistar también, me parece que el hombre la tiene clara también, ¿no? La tiene más clara, trabaja muy bien. Lo único que te recomiendo es, mira, temperatura, si quieres al final retirar la carne y te da un poquito de consistencia. Ya, quedan 2 minutos 30 segundos, ya debería ir retirando la carne, me parece. Nada más. Felipe, muchas gracias, le sobró tiempo. 10 segundos. Sí, si la tiene muy clara, está todo muy bien. Bueno, marero, marero. Sí, felicitaciones Miguel. ¿Qué necesitas? Un plato para retirar la carne. Un plato para retirarlo, tranquilo, tranquilo, yo le consigo todo. En un segundo le conseguimos un plato para retirar la carne, para que reduzca la salsa, como le dijo Felipe. Es importante que le hagan caso a los jueces. El otro día, una de las participantes tuvo el consejo del señor Edgar León y no fue de alguna manera acatado y obviamente el plato no quedó de la mejor manera. Señores, en este momento resta 1 minuto 56 segundos, muy poco tiempo. Aprovechemos este momento para que se reduzca la salsa, la temperatura está al máximo y empezamos a emplatar. Cuando el señor quiera, le ponemos el platico aquí al lado para que tenga todo cerca y pueda realizar este emplatado de la mejor manera. El hombre la tiene clara, ¿no? Un poquito de mantequilla, dice Felipe, grita allá, ¿qué podría ser? ¿Tenemos mantequilla, Moni? Aquí en el refri, ¿no? No tenemos mantequilla. Si no se pide la mantequilla, no se tiene la mantequilla, no se preocupe. Igualmente, el señor la tiene clarísimo. Moni. Boni. No está esta, no, que me dicen Boni, pero está con Steffi la mantequilla. Bueno, la tenemos acá con nosotros. Claro, Steffi, a ver, traiga a Steffi Boni, claro. Yo no quería caminar a Steffi, ir y vuelta, pero venga, venga, venga. Así le ponemos el toque. Claro, exacto. Ahí está, ahí está. Gracias, Steffi. Yo no quería cortarle el momento de cocción al amigo Miguel. Ahora sí, ahora sí. Claro. Ahí está, perfecto. Señores, restan 50 segundos, ¿eh? Muy poquito tiempo. 47, recta final. A ver, vamos a poner los pedazos de chuleta. Sí, vamos a tratarlo. Quedan solamente 30 segundos, ¿eh? Vamos, vamos, 35 segundos en realidad. Exactamente. Muy poco tiempo. Esperemos que esto sea de manera satisfactoria. Estamos dándole el toque especial. Y va la salsita de tamarindo, restan 21 segundos. Momento tenso. Se pone nervioso, le tiembla la mano a Miguel. 15 segundos. Muy poco tiempo. Ay, ¿cuánto poco tiempo? 7, 7, 6, 5, 4, 3, termina. 3 segundos. Uy, qué susto, qué susto me hizo dar. Miguel, por favor, coloque el plato en la mesa. Gracias. 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 Gracias.